Muy buenas a todos chicos, seguimos con el capítulo 3 de Dino Crisis 2, así que vámonos fuera que tenemos que buscar piezas para la patrullera, el arranque del motor y algo para volver a nuestra época de ordenador, mi prioridad es ir a donde la tía se cayó, se iba a caer por el puente donde la han cerrado la rellina, a la chiquilla rubia, que había una puerta para destruir con el machete así que hay que ir por ahí, que suena por ahí, que está de coña, una mierda, un alusaurio, un alusaurio, que suena, no sé, que hay otro, no es harta, no, oh es que va, Sube, 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 uff, necesito ya un arma nueva, eh, joder, ¡luántate! Vale, pues hay que venir, si, por aquí, no me acuerdo ahí, no, por aquí no, a ver, espérate, Madre mía, me viene una familia entera de bloqueo de rato aquí, Sarta, déjame tranquilo, Eh, suena a algo grande, si están yendo todos los velociraptor, Y ya, Corre, El tuerto, Vamos a ver, dónde era, Dame, Oh, Voy a hacer caso a mi gran amigo que os hago y era, ¡Mierda! Joder, Está, que te rajo, Lo que estaba diciendo, me dijo mi amigo Saboa, Y yo me acuerdo también que se le daba, Pasa que no me acuerdo cuál era el botón, Que se ponía directo, ¡Mierda! ¡Una con vuestra, puta madre! ¡Bredame, Mirad que no hay otro botón! Tengo que mirarlo, Mirad lo que no de acuerdo lo que me dijo. ¡Corre! ¡Bredame! ¡Bredame, Y por計ara tu nación, Ufff, que suerte, estaba ya acertándolo. ¿Qué hay para comprar, eh? No, lo quiero de ahí. Yo quiero... Vale, vámonos. ¿Por aquí se podía? Oh, si se puede. No sé si es por aquí, pero... Mórete de una vez. Sube. Claro, todo esto ya no lo cargamos con el lanzagranada. No quiero verte, vete. No levanta ahí ninguno. Ufff. Ahí, ahí, sin más, sin daño. A este chico me voy a curar. Por si acaso. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. Eh. ¿Qué haces? 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 Ah, vale, eh. Estoy llenando. LL1. Ahí, ahí. Eso es lo que quería. Vámonos. No me acordaba que podía correr. Vale, por aquí no. Necesitamos lo de la máscara. Oh, quiebro. Vale, por ahí no se podía. Necesitábamos una máscara. Vale. Ya sé cómo es lo que decía. Es cosa. Hay que dejar presionado el L1. Vale, vale. Vale, vale. Quita. Mierda. Levántate. No sé si es por aquí. No sé. Voy a poner mapa ahora. A ver. ¿Dónde estoy yo? Mmm. Perdón. Puta mierda No. No. Puta mierda. Levantate. Tú, que nos coges. ¡Que me has cogeo! Tú, 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 tú. Me cagad con vuestro puñetero Madre Ya me cabrea Déjame tranquilo Tu curate No se me estoy desangrando igual Madre mía Madre mía Tengo que parar de desangrarme Aquí vienen los mosquitos Ya Coño Puto mosquito Dejarme Dejarme Oh que hostia brazo Ojalá Ojalá haya aquí para comprar balas que no tengo de escopeta Dime que hay Bien 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 lo primero de todo es guardar No guardar no Comprar armas No tengo vida No tengo vida Vale Hemos comprado mediano Cargador Cargar 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 Vale Vale Vamos a cargar también Vamos a cargar también Vámonos Vamos aquí Ya Vamos a la puerta esa que hemos hecho Laboratorio trasero Dejadme tranquilo Dejadme Madre mía Componadu Hay marca de dentelladas Sobre el cadáver Parece que fue atacado por un grupo numeroso Pues no lo has visto, pues no lo estás viendo corriendo por ahí Que ya lo he visto, que me da gente Eh ¡Ostia! ¿Qué bichos son estos? Disculpen, tío Dio 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 electróicamente ostia me venia uno por ahi yo tenia mierda bueno por lo menos pensaba vale pero si esta cerra electricamente aun de mierda ok explica mi tio esta activado para desactivarlo necesita la tarjeta de laboratorio si esa es la que mi tio bien bien vale 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 pues estoy pensando vale 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 por aqui oh creo que me acuerdo de esto aqui es donde el dinosaurio ese te roba la tarjeta tienes que buscarla ve por ahi por los huequecillos eso esto algo de este era vale silo de misiles ese sera ese sera nuestro proximo destino algo digo yo espérate vamos a ver lo que hay aqui huevos un dinosaurio un dinosaurio ha levantado su madriguera aqui mejor no molestarlo no toquen nada dylan aqui 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 ni nada aqui ni nada ahi tampoco bueno por la puerta no toquen nada no toquen nada vale compi, ¿no ves? vale ahora abrimos esto y abrimos la puerta al dinosaurio esto te voy a dar hemos cerrado todas las puertas, ¿no? por donde se puede escapar como se escape me da algo la jaula está abierta por alguna razón hay una cuchara de metal colocada dentro de la jaula ¿vas a abrir la jaula? sí venga sal, hay algo más en la jaula, has encontrado un nuevo archivo de dinosaurio con postnatur, ¿ves? como era significado, mandíbula bonita observación se le ha dado, de compi, su dieta con el siguiente primer insecto son los del sonido de minuto considerados como amenaza para un humano no considerado suben manada y su vida gira alrededor de su grupo social o sea que juntos son uno ah vale, ya me acuerdo vale, vale, vale no es que desde aquí saliera sino que tengo que capturar a uno va, 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 va bueno chicos, pues vamos a dejar aquí el capítulo 3 de Dino Crisis 2 y voy a guardar aquí ya que se va a poner esto, es muy interesante vamos a guardar no quiero guardar y bueno chicos, nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo